Felipe Chacartegui confía en el Hércules y en su proyecto, por eso aunque tenía más ofertas, acabó aceptando la del conjunto blanquiazul con la mira puesta en el ascenso. Pues la verdad que sumarme al proyecto, es verdad que el club como no está pasando su mejor momento, pero bueno, no podemos olvidar que estamos a dos pasitos del fútbol profesional, que este año podemos dar el primer paso y yo creo que haciendo las cosas bien pues podemos lograrlo. Precisamente sobre el ascenso, el lateral lo tiene claro, ha venido Alicante con el objetivo de ser primero. Sí, yo creo, si yo personalmente me lo marco, el vestuario, los compañeros que hemos hablado pues también, y desde arriba pues también nos exigen el máximo. La pretemporada no le perturba, nunca había vivido una situación como la actual en el Hércules, pero cree que los futbolistas deben adaptarse a muchos escenarios. Desde esa situación no me he visto nunca, pero bueno, yo creo que el futbolista tiene que estar acostumbrado a todo tipo de situaciones y yo creo que bueno, esta semana ya se ha dado un gran paso. Los compañeros cada vez están llegando más y se van incorporando y bueno, yo creo que la actitud de todo, del entrenamiento, la motivación que tiene cada uno pues ayuda y todo suma. Al final pues acabarán saliendo las cosas bien. La nueva incorporación blanqueazul es un lateral izquierdo con capacidad para jugar como central o incluso como lateral derecho, lo que el entrenador le pida.